A José Emilio Santamaría, cuatro copas de Europa, tiene 92. Si no la gente se tiraría al afuato. Pero claro, estamos hablando de que no cae bien una persona ahí, a cada sitio. Mira, mira los parques. Que por cada sitio por donde iba, diciendo o esperando, la llegada del autocar del Real Madrid. Tú que tienes más en memoria y más historia. Se ha multiplicado desde entonces de una forma exponencial hasta el punto de que ahora estamos ante el mejor futbolista del mundo ahora mismo, sin lugar a dudas. Karim Benzema con Marcelo Lais. Y muy reciente, es un título muy importante y que cuesta mucho. Que el hábito no nos haga, ¿no? Devaluar, ¿no? Devaluar, en ese sentido. Efectivamente, esa es la palabra. Devaluar este título. No, no, en absoluto. Oremos. Oh Dios, que nos has dado a la Virgen María como madre y modelo de virtudes. Conceda. ¡Alar sobre la Virgen María como madre y modelo de virtudes. ¡Alar sobre el acto de la Virgen María! ¡Alar sobre la Virgen María! ¡Alar sobre la Virgen María!